Vamos a hablar del talento, porque de verdad que hay gente que lo tiene y después surge una idea y lo hace realidad. Ella es muy joven, es Luisa Jimena Valdez Torres y nos da mucho gusto platicar con ella para ver si nos puede contagiar para poder sacar ese talento y hacerlo realidad en un buen proyecto. ¿Cómo le hiciste? Y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, la idea surgió, yo tengo siete años siendo maestra de inglés. Empecé con la enseñanza de niños, posteriormente trabajé en algunas preparatorias y estando dentro del sistema me di cuenta de que muchas mamás impulsan a sus hijos a aprender inglés, pero ellas mismas no lo hacen. Entonces luego cuando tienen hijos pequeños que les dicen, mamá, ¿me ayudas con la tarea? La mamá llega ahí, hay hijo, a ver. Entonces, bueno, pues es darles un empujoncito a esas mamás, ayudarles a que sean mejor mamá, mejor ejemplo y que puedan hacer como siempre pues todo lo que buscan hacer siempre por sus hijos, ayudarlos, estar ahí para ellos. Y pues los mamás yo siento que son capaces de muchas cosas, ¿no? Entre ellas de volver a la escuela después de tantos años de haber salido y empezar a aprender un idioma. Pero ¿con qué te has topado? Son capaces, pero sí hay un temor o no le entiendo o es complicado y mejor me salgo. ¿Con qué te has encontrado de estas mamis? He encontrado con muchas situaciones, situaciones con personas que se han motivado muchísimo al entrar porque no es que tienes un sistema padre, es un sistema distinto, no me está costando tanto el trabajo. Hay gente que me ha dicho, no, es que si tú me enseñas inglés te pongo un monumento porque he intentado mil escuelas y no me entra, tengo repelente al inglés. He tenido otras que sí me dijeron, no, ¿sabes qué? Es que sigue estando muy difícil. Yo hasta aquí, con permiso, gracias, mejor me quedo sin aprender. He encontrado gente que se mueve desde muy lejos de la ciudad a ir solamente a mi academia para lograr el objetivo de aprender inglés sobre todo. Y no nada más para amas de casa, sino también señoras que me han platicado que tienen un buen puesto en el trabajo, pero nunca han cambiado de puesto por la falta del conocimiento del idioma. Entonces, es de no importa la hora que tú me digas, tengo una señora que entra a las 8 de la mañana y de ahí se va a su trabajo. Pero dice que ya como se comprometió a aprender, pues están como prometiendo un mejor puesto, un mejor sueldo, una mejor oportunidad de trabajo. ¿Cómo surge este negocio? ¿Mum qué se llama? Mums World. Mums Board. ¿Y cómo surge? Yo generé la idea a raíz de la academia de inglés para niños en la que yo trabajaba. Se llama Kids World. Se deslinda de ahí prácticamente utilizando el mismo sistema, que es un sistema en el que las mamás aprenden naturalmente, como aprendimos español. Cuando tú eres pequeño, lo primero que haces es entender. No hablas, pero entiendes. Te dicen no hagas esto y no lo haces. Después empiezas a hablar un poquito. Sin embargo, no te explican nada de gramática, que es lo que muchas escuelas de idioma hacen. Llegas y el primer día, verb to be. ¿Y tú? Pues está bien difícil. Entonces, acá no. Nosotros les vamos enseñando que hay manzanas, se dice apple, frutas, verduras, animales, familia. De manera sencilla, de manera natural. Una vez que ya hablas, empiezas a leer y escribir. Y finalmente, ya que dominas el idioma, empezamos a aprender gramática. ¿Pero qué tuviste que hacer? Como lo hicimos en español. ¿Qué tuviste que hacer? Tú a tus 24 años, y si le restas 7 que tienes con la academia. Tengo trabajando ahí. Yo era empleada, nada más. La idea surgió a raíz de ver la necesidad esta de las mamás y me decían, Luisa, es que por favor pon una escuela para mamás y yo me inscribo, pero con el mismo sistema que aprende mi hijo. ¿Por qué te animaste? Porque mi mamá es una fuente de inspiración muy fuerte. Ella es empresaria, emprendedora, asesora a mucha gente y pues digo, ¿qué más que el asesoramiento de una hija? Entonces, tomé la inspiración de ella, decidí que me gustaría ser dueña de mi tiempo, de mi trabajo, de mi academia y sobre todo siento que el ser docente es un trabajo súper gratificante. El que lleguen y te digan, ¿sabes qué? Sí aprendí. O que te contesten algo, el regalito del día del maestro, no sé, cualquier cosa. Es un trabajo muy, muy gratificante. Me ha costado mucho trabajo llegar a donde estoy, salir a buscar alumnos, redes sociales, dar conferencias, explicar exámenes de ubicación. Gente que no me ha contestado el teléfono después de que me pide informes, gente que me pregunta por mi página de Facebook, donde estoy, cuánto cuesta, las típicas preguntas y después ya no me contestan. En fin, ha sido como un largo camino, pero siento que vale la pena porque con una sola persona que me diga, gracias Luis, estoy aprendiendo, mi esfuerzo ha valido la pena. Y es que hay de docentes a docentes. Me imagino que, o sea, tus características son de tener paciencia, de darles confianza a las mamás. ¿Qué características tú sientes que tú tienes para la enseñanza todos los días? Soy una persona muy paciente, efectivamente, muy, muy paciente y trato sobre todo de explicarles o de que ellas sientan que no es complicado. Porque muchas mamás, uno ya como adulto no está en la total apertura de aprender, ¿no? Sobre todo porque ya llega un punto en la vida en donde uno cree que ya sabe todo. Entonces es bien difícil o ya traen vicios y así es. Entonces es, no se desespere, tranquila, vamos a repetirlo, vamos a repasar, hacerlo ameno. Inclusive intentamos meter juegos de mesa en lo que van contestando y así para que no les cueste trabajo. Y sobre todo no les ponemos nada de lectura. Todo es a base de imágenes, juegos, responder, contestar. Y es tratar de hacer eso, la clase un buen momento, un momento de escape, un momento de ellas, ¿no? Yo soy fiel creyente de que ser mamá es uno de los trabajos más difíciles del mundo, aunque no se les paga. Y es a su tiempo, ¿no? Es de que se tengan niveles y termina este nivel en tantas semanas y hay que irnos todos al mismo paso. Ajá, sí tenemos niveles, pero no tengo un programa. Yo no tengo un programa en cuanto a que a el lunes tengo que ver la página 20, el martes la 21, el miércoles la 22, no. Voy de acuerdo a su desempeño. Una vez que logran dominar una elección, yo cambio de elección. Entonces voy total y completamente a su ritmo. Tengo clases privadas, es completamente al ritmo de esa persona. O tengo clases grupales en las que la mayoría cuando van avanzando vamos todas juntas conforme todas dominan el tema. Yo no me brinco a ninguna y siempre estoy al pendiente de que pronuncien, comprendan y dominen cada elección. Cuando estás en esas clases detectas algún tipo de resistencia, miedo, etcétera, que a lo mejor fueron sentimientos que tú misma has sentido al momento de arrancar tu negocio. ¿Cómo haces el match emocional? Que yo creo que cuando uno tiene que aprender algo nuevo, eso es lo primero, ¿no? Sí, claro. El primer obstáculo a vencer. Sí, sí es bastante fuerte, sobre todo porque sí, efectivamente tienen mucho miedo y muchas vienen muy cerradas. Ah, no, es que lo he intentado millones de veces y no aprendo. Entonces sí me ha costado como no, si se puede, mira, es fácil, es sencillo y sobre todo trato de compararlo mucho con el español. El español es muy, muy difícil, entonces es como si sabe hablar español puede aprender inglés. Y si es paciente, tengo días en los que llegan con problemas familiares y vienen medias cerradas y todo, pero pues siempre es platicarles que ese ratito de clase es como su escape, su tiempo para ellas solas, para estar bien, disfrutarla y no sufrirla. ¿Cuántas horas trabajabas cuando tú eras maestra y cuántas horas trabajas ahora, cuando es tu negocio? Cuando era maestra yo trabajaba como 12 horas diarias, porque trabajaba en dos lugares y ahorita trabajo... Porque trabajas en dos lugares, es como si ahora tuvieras dos negocios. Exactamente. ¿Y ahora cuánto tiempo trabajas? Ahora trabajo como 7 horas, más o menos. Entonces tendrías que estar trabajando ahorita 14 horas. Ajá. ¿Sí? ¿Es difícil dedicarle tanto tiempo a algo que se desea, que se quiere? Sí, sí es difícil y sobre todo porque he sacrificado también muchas cosas personales, ¿no? A mí me gusta, otro de mis hobbies además de dar clases es viajar. Y pues antes siendo empleada, pues conseguía una maestra que me supliera y ya me iba de viaje y sin problema, dejaba programas, actividades y listo. Y pues ahora no puedo hacer eso. Entonces tengo que esperar a mi periodo vacacional para poderme ir, es estar ahí, llegar siempre temprano, no tengo excusa de llegar tarde. Este, estar ahí al pendiente de las maestras que me ayudan, si se les ofrece algo, los materiales, los niños, ahora están, ahora dependen de mí, ¿no? Si les pasa algo, si a la señora se siente mal o algo. Entonces, pues es, sí es mucho más pesado, es mucho más estrés. Son menos horas, pero siento que es más trabajo. ¿Y queda algo de tiempo para seguir con tus estudios? Porque tú hablas también chino, mandarín y francés, ¿correcto? Sí. ¿Estás estudiando algún otro idioma? No, solo, ahorita estoy, ahorita solo estoy con francés. El chino lo estudié hace algunos años, lo he dejado un poco de lado, pero planeo retomarlo. Este, pero sí, sí me queda bastante tiempo para mí, me queda mucho más tiempo ahora que antes. Antes, cuando era maestra, pues tenía que llevarme a mi casa muchísimo trabajo, revisar, este, mucha gente cree que ser maestro solo es pararse enfrente de un salón y listo, ¿no? Pero después viene mucha preparación de clases, revisar exámenes, etcétera, y ahorita eso ya no lo tengo que hacer. Entonces, cuando llego a mi casa ya llego a descansar o a estar con mis papás, cenar, ir al cine, hago ejercicio. O sea, tengo una vida fuera del negocio normal, tengo tiempo para hacer muchas cosas para mí misma también. ¿Y el futuro, cómo lo ves? Me encantaría lograr tener una academia de lenguas, de idiomas general. Ahorita el único idioma que domino lo suficiente para poder enseñarlo es inglés. Pero tengo mis clases de francés todos los lunes, espero lograr dominarlo tanto como el inglés y poder incorporar francés a la currícula, a lo mismo que el chino, ¿no? Yo siento que ahorita hablar chino desde que eres pequeño es una excelente oportunidad para los niños. Entonces, más o menos el mismo sistema natural, divertido, jugando con canciones, pero en chino. Pues sí que está en chino, pero todo se puede cuando se quiere. Así que te agradecemos mucho, Luisa, de verdad que nos compartas tu historia porque son historias que inspiran, que nos dicen si se puede y va adelante. Muchas gracias. ¿Y que nos dejes el teléfono para el auditorio de Revista Jalisco? Claro que sí, el teléfono de Momsworld es 332-621-6269, es teléfono celular y también recibimos WhatsApp. Y siempre se empieza, ¿no? Siempre hay que comenzar algo y da miedito. Y a lo mejor, pues el primer día o la primera semana no se puede, ¿no? Y no das una. ¿Qué pasa? Pero llega un momento en que te sorprendes. Muchísimas gracias y gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta mañana el día, mañana el punto de las 9, Mayra Carrera. Aquí nos vemos. Buen día para todos. Hasta mañana.